...para infartantes, infarta este partido para los de Boca y para los de Tigre, 46, faltan dos minutos más, tiro libre para Boca, tocará Riquelme con Paredes, atención, se va a adelantar contra el área desde la derecha, se viene Boca de arriba, le va a pegar Riquelme después del toque con Paredes, ahí va, Riquelme hace la personal, Riquelme centro al área, está el Catadilla, ¡Gol! 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 ¡De Boca! El Catadilla lo hizo, de cabeza el Catadilla, a los 46 minutos y medio, abre la cuenta el Catadilla, la personal, para que sea el segundo gol del partido, el centro de Riquelme, jamás no podía ser Tigre.